Cuando se menciona el nombre de la Universidad de Magdalena, cualquiera podría pensar que es un simple claustro académico, pero dentro de ella se alberga una numerosa diversidad de aves en cuatro ecosistemas distintos. Y lo que muchos no saben es que durante las más estrictas medidas de confinamiento, fue el hogar idóneo que proporcionó todos los recursos para que aves migratorias se alojaran más tiempo del habitual. Una investigación en el campus de la Universidad de Magdalena ha permitido identificar la diversidad de aves durante la pandemia y conocer la influencia de la actividad humana en la presencia de las especies. Algunas especies residentes se ausentaron en el tiempo, en el marco de la investigación, como por ejemplo algunas garzas que son muy comunes de verlas en la zona del lago y por consecuente aparecieron otras más números, fueron más numerosas. Se observó un contraste entre las diferentes zonas censadas, ya que al no tener tanta población estudiantil presente allí, las aves encontraron este espacio propicio para retornar nuevamente con sus actividades de forrajeo, de anidación, de alimentación. El área natural de la Universidad, especialmente el bosque seco, cumple un papel indispensable en el territorio. Por ello, estudiar la presencia y el comportamiento de las aves proporciona un diagnóstico de este epicentro de vida del territorio. El ecosistema de bosque seco tropical es muy importante al ser de zona para la reducción del dióxido de carbono. Sirve también como aeropuerto internacional para las aves migratorias, ya que nosotros acogemos un gran número de aves provenientes de otros lugares del mundo. Universidad del Matalén, aún más incluyente e innovadora.